de personas de ese sector. Vamos a cambiar de tema para contarles que el gerente general de Puerto Central, Rodrigo Lea, se refirió a la recalada de los cruceros en San Antonio a partir de octubre próximo, hecho que traerá importantes beneficios y réditos para la provincia de San Antonio. Gonzalo Ubrar, en el siguiente contacto, nos entrega más detalles de este hecho que además se agrega al pago de las contribuciones por parte del terminal portuario del municipio de San Antonio. Buenas tardes, Gonzalo. Así es como están, muy buenas tardes, importantes informaciones acadecidas en las afueras del municipio de San Antonio. En primera instancia, la empresa Puerto Central llega a través de su plana mayor compuesta por el gerente general, Rodrigo Lea, el gerente comercial, Carlos Baez, y el encargado de comunicaciones, Marcelo Muñoz, hasta el salón de la alcaldía para reunirse con el alcalde, Marbera Castro, y también dar cuenta de la entrega del pago de contribuciones del segundo semestre año 2017, hecho que ya lleva realizando hace seis años la empresa Puerto Central, y también conversamos con su gerente general, Rodrigo Lea, sobre este hecho. Desde que partimos en el año 2011, nuestra contribución era bastante menor por el tamaño de la compañía. Hoy día, la empresa está ya terminado su proyecto de inversión, está capitalizada, tenemos un mayor nivel de actividad y es por eso que también el monto ha aumentado significativamente. Estamos hablando de un pago de patentes del orden de 300 millones de pesos al año para la municipalidad de San Antonio. Aprovechando este encuentro sostenido entre el gerente general de Puerto Central, Rodrigo Lea, y el alcalde de San Antonio, Marbera Castro, también conversamos sobre las últimas semanas que han sido bastante informativas, teniendo en cuenta la confirmación de la recalada en este año de ocho cruceros de la línea Aida Cruise, Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas y Oceanic Cruise, los cuales ya a partir del mes de octubre comenzarán a recalar en la ciudad de Puerto, un hecho que sin duda puede traer importantes beneficios al turismo, a la economía, a la sociedad de la ciudad de San Antonio, de lo cual Rodrigo Lea entregó algunos antecedentes, también ya se está trabajando, invirtiendo para poder recibir a estos cruceros ya en el mes de octubre. Escuchamos al gerente general de Puerto Central, Rodrigo Lea. Sostuvimos una reunión con FEDETURA hace unos días atrás, ellos van a iniciar contactos con el municipio y con empresas de la zona para reactivar los circuitos que puedan ser interesantes, para conocer a la gente también, para conocer San Antonio, y ellos se van a poner en contacto con el municipio. Respecto de las recaladas, estas están confirmadas, son ocho para esta temporada y nosotros estamos ya trabajando en todo lo que es el movimiento interno, en el puerto desde el barco hacia el terminal que vamos a preparar para tal efecto. Ahí están las declaraciones de Rodrigo Lea sobre lo que serán en unos meses más la recalada de cruceros, la importancia que tiene para la ciudad, lo que se está realizando con FEDETUR y los hechos que podrán traer consigo la llegada de estos cruceros que seguramente dejarán mucho en la ciudad de San Antonio y en la provincia de Litoral de los Poetas. También tuvo palabras sobre este hecho el alcalde Marbera Castro que señaló que se está llevando a cabo un plan de contingencia para poder recibir de la mejor forma lo que será la recalada de estos ocho cruceros durante el año 2017 en San Antonio. Nosotros proyectábamos que en algún tiempo íbamos a generar la recalada de cruceros. Se nos adelantó y se nos adelantó rápidamente. Eso es positivo, es una oportunidad de desarrollo, de negocios, ¿no es cierto?, para pequeños, micros o medianos emprendedores, para la actividad turística en general, pero también es una gran responsabilidad para toda la gente de San Antonio en el sentido de tener una ciudad limpia, ordenada. Importantes informaciones, acá decías, acá en el municipio de San Antonio, el pago de la contribución patente de Puerto Central del segundo semestre año 2017 y también las reacciones del gerente general de Puerto Central ante lo que es la recalada de ocho cruceros durante este año en el puerto de San Antonio, en la ciudad de San Antonio y el cual obviamente traerá importantes beneficios a la provincia del litoral de Los Poetas. Es la información que tenemos para entregarles. Adelante ustedes en los estudios centrales.